Tengo un programa especial, aquí desde la Feria del Real Estate, y quiero mostrarles a un atleta, un deportista, un joven prometedor en el mundo de los negocios y en el mundo de los deportes, Leonardo Dalcir. Bienvenido, un placer Leo. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. Así que contento de poder dar esta nota. ¿Estás contento? Porque sabés que el tenis de mesa está cada día más y más, muchos más personas que están interesados en jugar. ¿Cómo fue que iniciaste esta pasión por este deporte, Leo? Yo antes hacía fútbol en River y una vez yendo a hacer fútbol, escuchamos una pelotita de ping-pong que estaba sonando, ¿no? Entonces nos acercamos a ver qué era y pudimos ver que se estaba jugando al ping-pong, al table tennis. Entonces, bueno, y ahí fue cuando pude arrancar a jugar. ¡Qué bueno! Y claro, al principio parecía un juego, porque el tenis de mesa, viste, que es un deporte que a veces no está tomado tan en serio. Pero vos empezaste a descubrir que había algo más que eso de jugar en una mesa de lo que dicen de ping-pong. Había todo un deporte por detrás, ¿no es cierto? Había reglas, había mucha concentración. ¿Qué es lo que empezaste a descubrir, Leo? Y primero lo que conoce todo el mundo es el ping-pong tradicional, ¿no? Exacto. Que se juegan el asado con amigos y después, poco a poco, uno se va dando cuenta que hay otras cosas por detrás, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que encontraste, Leo? Y que hay torneos, hay competencias, hay reglas, ¿no? Como en todo deporte, digamos. ¡Qué bueno! Y definitivamente para poder mejorar en un deporte donde los chinos dominan el mercado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vos descubriste que cómo tiene que ser el entrenamiento, tanto mental como físico? Y bueno, depende, ¿no? Si uno quiere tenerlo como un hobby, una, dos, tres veces por semana, está muy bien. Pero si uno quiere estar en la selección, la clave es empezar de joven, ¿no? De chico y entrenar todos los días. Es como un trabajo, digamos. Pero vos no empezaste. Empezaste de joven, pero no de niño, niño, niño. Pero igual pudiste avanzar. O sea, ¿qué es lo que vos aplicaste para lograr esos avances? Empezaste en sexta categoría y hoy estás tocando casi de a poquito, llegando a esa primera tan deseada. Entonces, contame. O sea, ¿es posible avanzar? Claro, o sea, todos pueden avanzar. Ese es el mensaje importante. Ese es el mensaje, lo bueno del deporte. Y bueno, esto también se ve con el tema de los negocios, ¿no? Del real estate, que estamos acá por eso. Que hay que aplicarlo de cuando uno tiene una meta, hay que intentar conseguirla y no darse por vencido, ¿no? Porque lo que pasa también es que puede ser que no salgan bien algunos partidos o que uno pierde y se frustra. Bueno, tiene que seguir adelante. Perfecto. Vos si tuvieras que aplicar el mundo gerencial, porque sé que aparte del table tennis estudiás. ¿Qué estudiás, Leonardo? Estoy en la administración de empresas en segundo año y, bueno, lo que se puede aplicar es lo que yo decía, que hay que hacer un plan y ver cuáles son los medios que uno puede hacer para llegar a una meta. Perfecto. Que en el deporte se parece a lo que sería después en el mundo gerencial. Si tuvieras que definir cómo es un atleta de table tennis, ¿qué suelen las condiciones máximas que tiene que tener? ¿Desde concentración? ¿Cómo podrías definirlo, Leonardo? Y hay que tener mucha paciencia y perseverancia, ¿no? Para llegar a la cima de un deporte que es muy difícil, ¿no? Porque parece fácil, pero no lo es. Y nada, entrenamiento, disciplina y eso. Tuviste la oportunidad de entrenar con una ganadora de una medalla mundial. ¿Qué te significó eso para vos? Y también seguir conociendo cómo es el deporte y siempre está bueno estar al lado de los mejores, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y para los jóvenes de tu edad y menores, ¿qué les podrías decir sobre el table tennis? ¿Y por qué los motivarías a que entren a este deporte? Porque como hobby o como algo más que un hobby, siempre es un lindo deporte donde se puede conocer a gente y está bueno practicarlo, ¿no? Además es un deporte indoors que cuando sube se puede practicar y eso, ¿viste? Lo recomiendo para la gente, para los grandes, para los más grandes, para los más chicos, para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Nos encantó poder compartir con vos toda esta charla y motivamos a todos a que a los que quieran se puedan conectar contigo a través de Instagram y poder aprender más sobre este deporte maravilloso que es el table tennis que está creciendo día tras día. Gracias, Leo. Gracias. Por tu tiempo que sé que estás muy ocupado. Muchas gracias.